Y le habíamos dicho al comienzo de este informativo que íbamos a tener hoy un invitado muy especial que me imagino que está contento, el Dr. Pedro Néstor Garme, por los talleres digo. Muy contento y esperando seguir contento por adelante. Todavía no hemos ganado nada, estamos jugando bien pero no hemos ganado nada. No, bueno, pero se merece por ahí que sigan avanzando. En los dos campeonatos están jugando bien, ¿eh? En los dos campeonatos están jugando bien. Sí, 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 en los dos, sí, sí, sin duda. Bueno, el Dr. Pedro Ernesto Garme, es una manera diferente de comenzar esto porque es muy fanático del club Tallarín y de River, también después vamos a hablar algo de superclásico, pero principalmente nuestra invitación de hoy es para hablar un poco, obviamente, de la actualidad, de la política. El Dr. Pedro Ernesto Garme fue ex intendente de nuestra localidad en dos periodos, del 95 al 2001, no, no, al 95, el 99, el 2013. Actual concejal de la cumbre. Así que, bienvenido a nuestro informativo, doctor. ¿Cómo anda usted? Le agradezco mucho la invitación, muy bien. La verdad, Cepeda, estaba ansioso, tenía ganas de hacer algún comentario. Y agradezco la invitación, la oportunidad que siempre me da el canal, que ha tenido siempre una gentileza para con todos los políticos, un canal que trabaja en forma, digamos, global, no hace separación de nadie, todo el mundo tiene derecho a opinar y eso siempre me encantó. Bueno, y mire que tenemos casi 30 años y han pasado, no solamente políticos, sino ciudadanos de la cumbre y toda la zona, se han expresado por ahí libremente y creo que es la función de un medio de comunicación, ¿no? Sin duda alguna. Mire, yo siempre he dicho que los medios de comunicación, como todas las actividades, tienen sus problemas. Pero sin los medios de comunicación, hoy día y hace un tiempo largo ya, la situación de la ciudad será mucho más gravosa. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, entre otras cosas, visibilizan problemas que si no, no podrían estar expresados. En la seguridad, en la diferencia del trato a la mujer, en la violencia doméstica, en los accidentes, en la inseguridad. Si no fueran los medios de comunicación, hay mucha invisibilidad sobre el tema. Es cierto. Bueno, doctor, usted es un referente dentro del peronismo local y tal vez regional. Me gustaría que me analice, porque usted es un apasionado de la política, más allá de los deportes, es un apasionado de la política y un buen analista, me parece. ¿Qué pasó con las PASO? ¿Qué se puede venir ahora para el 14? Bueno, mire, las PASO, si bien en la cumbre nos ha ido mejor que en el global de la provincia, dentro del espacio que yo pertenezco, que es el Frente de Todos, reconozco que en global el Frente de Todos ha tenido un tropiezo, algo ha pasado, algo no se ha hecho bien, y eso hay que reflexionarlo. Vamos a mejorar. Se están tomando medidas. No todas son las que uno esperaba, porque quizás haya que tener alguna, no tan apurado, algún análisis más tranquilo, no siempre hay que actuar inmediatamente por el reflejo de una mala elección. Pero bueno, el análisis mío quisiera hacerlo, si se puede, muy brevemente. En la situación local, el manejo de la situación local, servicios permanentemente, de alumbrado, barrido, limpieza, no falta nunca. Hay días feriados que yo creo que no va a pasar el recolector y pasa. Los sueldos al día, las obras que se están haciendo, pequeñas porque la pandemia no ha permitido otra cosa, pero permanentemente al toque. Ustedes invitan al Ejecutivo Municipal a que participe a través del programa y ahí se puede ver lo que yo estoy diciendo. Es más, ustedes han realzado, porque se lo merecen, a la Secretaría de Cultura, Deportes, Turismo, a la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Salud, todas en su conjunto trabajando en forma, fíjense, estamos con casos cero y más de 8 mil y pico de vacunados. El doctor Bauci es el representante y lo dice permanentemente, de un equipo que está detrás de él y que trabaja incansablemente. Esas acciones van a tener que seguir siendo nuestro norte más allá de un resultado electoral desfavorable, porque eso es trabajar en favor del pueblo. Esta es la condición esencial que nos lleva a trabajar políticamente junto al compañero Alicio, junto al compañero Velar, a toda la masa de trabajadores que nos siguen aportando su granito de arena diario. Esa función es la que nosotros creemos que es el norte. Si nos acompañan, mejor, pero si no nos acompañan no hay que desfallecer. No se puede olvidar uno de las necesidades de cada vecino. Eso en el aspecto local. Yo lo dejo hablar, doctor, después vamos a estar hablando un poquito. Como no, como no. En el aspecto provincial, creo que subsidios, aportes, se quejan, hoy la gente hacemos por Córdoba. Resulta ser que el gobierno nacional le armonizó la caja. 20 mil millones de pesos banca la nación con la armonización de la caja de jubilaciones que estaba en quiebre. Si eso fuera poco, la coparticipación provincial está permanentemente asistida como corresponde a través del gobierno nacional sin ninguna discriminación, sin ir para atrás de nuevo, sin ninguna discriminación, con un 50% de ajuste por encima del valor de la inflación. Y resulta que hacemos por Córdoba salir a decir ahora, para ver si capta algún voto más, de que no tiene nada que ver con el gobierno nacional. Estos compañeros han pensado bien que mezclarse con juez para ser cada vez más contra del gobierno nacional y captar algún voto, los mezcla como un individuo, como juez. Es un travestido de la política que lo único que ha hecho es desnostar a cada uno de los que fueron sus compañeros en su momento. Ha pasado por todos los colores, por todos los colores. Es el arco iris, siete colores tiene. Y en cada lugar ha desnostado. Y es más, desnostó al pueblo ecuatoriano, tratándolo de gente de menor valía social. Y se tuvo que venir, en el embajador se tuvo que venir. Y al lado de eso hacemos por Córdoba para tratar de quitarle algún voto al juez. ¿Usted dice que hay alguna alianza? No, 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 estoy hablando de una ideología equivocada. Porque está hablando como una mezcla entre el señor por Córdoba y el juez. Claro, porque quien hace más oposición, se dice que va a ganar las elecciones porque es opositor al gobierno nacional, juez. ¿Y qué hacemos por Córdoba? Nosotros no estamos con el gobierno nacional. Quiere decir que se están pegando a juez. Pero dejemos de lado, se están pegando a juez. Esa es la actitud que correspondería. No reconocer algunas virtudes, marcar los defectos, estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo digo, el cepo a la carne no me pareció en su momento una buena medida. Hay cosas que cambiar, pero de ahí a decir que no tiene nada que ver con el gobierno nacional lo hacemos por Córdoba. Yo vengo del peronismo de la época de Luchini, del peronismo de la época de Brigadier San Martín, del peronismo aquel que con el compañero de la Sota fue capaz de reconocer las virtudes de Ángeló cuando había montado el Paikor y lo invitó a una reinauguración. Yo digo, la Unión Cívica Radical ha pensado seguir siendo el vagón de cola de este individuo que no tiene ningún prejuicio en decirlo de juez. Vagón de cola de juez. El radicalismo que yo conocí. Yo de chico lo he sentido hablar en lo que es la terminal, lo que es la Secretaría de Turismo, es sentido los discursos de Bavlini Frondiz. Yo estaba ahí y digo, perdón, y ya por esto, pero ¿cómo? Ese radicalismo que lo tiene a Ilia, que lo tiene a Sanicelli como ejemplo de entre tantos otros, ese radicalismo hoy va de furgón de cola, el radicalismo ha pensado de perder su identidad de ese modo. Para mí era un gusto tener adversarios de ese nivel, porque eran adversarios. No lo que está pasando hoy. Es una pena. Y a nivel nacional, y para cerrar esto, estamos con Caserio. ¿Y por qué estamos con Caserio? Porque Caserio tiene un concepto muy claro que es el que tenemos los justicialistas. Primero la justicia social, primero la solidaridad, primero ayudar al que no tiene. Y en esa línea, nunca se fue de esa línea. Por eso dijo, hay límites y yo estoy en esta línea. Y nosotros compartimos esa línea más allá de un resultado electoral, que lo vamos a mejorar. Pero aunque así nos fuere, no vamos a renunciar nunca a los principios básicos sociales de justicialismo, donde la solidaridad y la justicia social son los pilares. Y hacemos por Córdoba, parece que se ha olvidado de todo eso. Vuelvo un poquito al comienzo, y lo he escuchado atentamente, doctor, y la gente seguramente también. Usted es un referente del peronismo históricamente, ¿no? Usted que asumió allá por el 95, estando Menem como presidente, estando de la Sota, como gobernador, estando Casario, como usted dice, siempre apoyando el espacio. Pero en ese momento el espacio era otro. Era con quién ahora ustedes están en contra prácticamente, que se hacemos por Córdoba. Quién lo llevó a usted a ser intendente. Y me parecería que como que ustedes se han desviado de ese rumbo y estar en contra ahora del gobierno provincial. Porque lo están manifestando claramente que están en contra. Ustedes están en lineado al casarismo. Y está bien que ustedes lo sigan, porque está bien así. Pero están en contra de un peronismo que siempre lo ha llevado el gobierno, que siempre lo ha apoyado, y ahora está perfilado y apoyando al gobierno nacional. Claro, nosotros estamos en contra de la actitud de este gobierno que hacemos por Córdoba, no del peronismo. Creo que como concepto, por eso dije claramente cuál era, como concepto, el que se fue del peronismo como concepto y que dice el cordobesismo, y el cordobesismo es defender nada más que los intereses, que no está mal defender a los intereses del campo, de la industria, pero defender los intereses del campo y de la industria y decir que no tienen nada que ver con el gobierno nacional, los que están actuando, saliéndose del proyecto justicialista de toda la vida, no somos nosotros, aunque perdamos votos. Es este gobierno provincial que parece que quiere competir con juez a ver quién le pega más al gobierno nacional para ganar algún voto. Yo estoy tristemente sorprendido, porque reconozco que he estado mucho tiempo con el compañero Yaretti y esto me ha dejado un sabor amargo, porque no me alegra esta actitud ni la comparto. Y pienso que en algún momento tiene que llegar la reflexión. No nos hemos ido de un espacio sin habernos ido de la ideología que manejó para toda la vida el justicialismo, con las bases del justicialismo. Los que se han movido hacia la derecha, bueno, dejemos la derecha, la izquierda, los que se han movido fuera del concepto global de defender al asalariado, a la clase más necesitada, no hemos sido nosotros. Doctor, con relación a las PAS, estamos analizando un poquito las PAS, lo que puede venir, ¿no? El frente de todos aquí en la provincia de Cuerba ha sacado un porcentaje muy bajo, un 10%. Acá en el interior, como Capilla, como la Cumbre, un poco más, ¿no? El doble. Sí, sí, el 20%. ¿El 20%? El 20%. Parece que no, ¿eh? Sí, el 20, el 20. El 20 acá es el 21,2 en Capilla. De igual manera sigue siendo muy bajo el porcentaje, doctor. ¿Cómo van a tratar de hacer para revertir la situación, teniendo en cuenta que acá un gobierno que se ha visto favorecido, Capilla, la Cumbre, con fondo del Gobierno Nacional, últimamente iba a seguir siendo, esperemos que sea así, pero ¿cómo va a ser para revertir la situación, teniendo en cuenta si pierde el Gobierno Nacional ahora para noviembre, no? ¿Qué va a ser para el futuro? Nos preocupa mucho la cumbre de eso. Le voy a ser sincero. A ver. Estamos preocupados y pensamos que vamos a mejorar. Vamos a suponer que no logramos el objetivo de mejorar en votos. Lo que no vamos a renunciar nunca es a la lucha para que la gente que más necesita, el asalariado, el que pierde contra la inflación, el que no tiene trabajo. Fíjense que el grupo opositor está proponiendo que se saque la ley de despido. ¿Para qué? Ellos hablan, cuando dicen de flexibilizar las leyes de trabajo, están diciendo que queremos echar gente sin que nos cueste. Nosotros ahí no estamos. Ahí no estamos. Muchos economistas les preocupa el futuro de Argentina, más allá de lo actual, que estamos sufriendo todo, ¿no? Usted, doctor, sabe, la inflación y todos los problemas. Pero digo, ahora el gobierno nacional va a tratar de conseguir votos dando, no sé, más facilidad a los jubilados, subsidio, demás. Dar, 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 dar. ¿Qué va a pasar con la economía a partir de noviembre en adelante? Perfecto. Esto es una cosa a discutir. Pese a que ahora, ayer, el ministro Guzmán consiguió refuncionalizar la deuda por más de 100 mil millones de los vencimientos actuales y poder pagar al Fondo Monetario los vencimientos de este año sin mayor emisión de moneda. Pero reconozcamos algo. Este gobierno está emitiendo moneda. Sí, mucha. Mucha. Ahora, ¿el gobierno qué se fue? 65 mil millones de dólares, multiplíquelo por 100. 65 mil millones de dólares que se lo llevó, de Macri, que se lo llevó, no el viento, que se lo llevó la patria financiera. De eso no se dice nada. Este es el costo. Y aquí, hoy, con una responsabilidad absoluta, estamos tratando para que el Fondo Monetario termine de arreglar con nosotros. Hemos arreglar la deuda de los privados, toda la que nos dejó Macri, más lo que viene. Digo, ¿hay autoridad moral para tratarlo a este gobierno de este modo cuando el que se fue en forma? Es más, Macri nos dijo que teníamos que estar enamorados de la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Ya no está la presidenta. Córdoba comienza a vacunar a personas de 17 años sin comorbilidades que se hayan registrado previamente en la web vacunacioncovid19.cba.gov.ar para recibir su vacuna, que será Moderna o Pfizer. Es importante que las personas de esta edad no asistan al vacunatorio sin turno, sino que esperen la notificación del Ministerio de Salud con el día, hora y lugar indicado para presentarse con su DNI. Quienes tengan entre 12 y 17 años, deseen vacunarse y no se hayan registrado, deben hacerlo en vacunacioncovid19.cba.gov.ar sin necesidad de contar con Ciudadano Digital. Además, continúa la vacunación del resto de los grupos poblacionales. La salida de la pandemia es la vacuna. ¡Vacunate! Carnicerías El Rafa Carnes de primera calidad Especialidades de la casa Chorizo de cerdo con queso y morrón Lengua a la vinagreta Hamburguesas de pollo y carne Además, almacén y bebidas Carnicerías El Rafa En sus dos direcciones de la cumbre Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Meguino En la Cumbre Sport ofrecemos las mejores marcas para el deporte Adidas New Balance Night Montagne Salomon Skitchers Topper Fila Homa Pony Penalty Olímpicus Encuentra en nuestro local de calle Carafa La Cumbre Camperas deportivas y de abrigo Calzas Buzos Joggings Y reveras Y todos los accesorios deportivos Trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés La Cumbre Sport Solo Primeras marcas Residencia Santa Ana Es un hogar para adultos mayores Ubicado en la ciudad de Cruz del Eje Pensada para que cada integrante se sienta como en casa En un ambiente cálido y familiar En Santa Ana Creamos espacios temáticos Para favorecer el bienestar físico y mental Y estimular la salud cognitiva y la autoestima Contamos con contención y asistencia personalizada permanente Emergencias y urgencias 24 horas Atención, seguimiento médico Y monitoreos generales de salud en todas las especialidades Espacios de esparcimiento y entretenimiento Servicios de cuidado personal Planes alimentarios personalizados Y otros talleres recreativos Residencia Santa Ana Alcina 142 Cruz del Eje Córdoba, Argentina Contáctate por WhatsApp Al 351-518-4128 Compre en la Cumbre Sigue los sorteos Cada 15 días Sorteamos órdenes de compra por mil pesos Hacé tu compra en los comercios adheridos Hoy más que nunca Comprando en la Cumbre ganamos todos Centro Comercial, Industrial y Turismo La Cumbre La Cumbre El municipio de la Cumbre ha dispuesto la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021 de su plan de facilidades de pago para toda deuda vencida al 31 de diciembre de 2020. Correspondiente a tasas, derechos, contribuciones y demás obligaciones impuestas en las ordenanzas tributaria e impositiva, inclusive las contribuciones por mejoras derivadas del gas establecido por las ordenanzas 4019 y 1219. Acercate a las oficinas de nuestro municipio. Regularizar tu deuda ahora es mucho más fácil. Municipio de la Cumbre. Hacer juntos. Espero que les haya gustado esta entrevista con el ex intendente El Gáname, que estuvo hace poquitos minutos aquí con nosotros. Hay muchas preguntas que se las voy a dejar para otra próxima vez, para otra próxima visita del Gáname aquí en nuestros estudios. Una es por qué, por ejemplo, como concejal, por qué presentan tan pocos proyectos en el Consejo Deliberante. Justamente, hoy, por ejemplo, no hay sanción de consejo, de la cumbre estamos hablando. Seguramente no hay temas para tratar. Mire que hay temas para tratar en la cumbre, no sé, los de siempre, pero temas que preocupan a la comunidad. Y bueno, los concejales, algunas sesiones se juntan para tratar algunos temas, otras no, como hoy. Así que, bueno, un Consejo Deliberante bastante pobre en temas tratados, justamente, de este año. Vamos a continuar con más. Lo que sí, por ejemplo, hablando de consejos deliberantes, sí, prácticamente hoy, siempre a la misma hora, casi, es la sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, donde, bueno, allí sí, hoy, uno de los temas interesantes, autorizar al Ejecutivo a llamar a licitación pública para otorgar en concesión la administración, uso y explotación del paseo del zapato. Ya pasó el periodo de la licitación, la audiencia pública, ahora llama a la concesión, justamente, que es otro paso importante. Van a llamar a la concesión para que los empresarios adquieran los pliegos, justamente, para licitar. Ese es un tema próximo que esperemos que lo concreten en este próximo mes, justamente. Vamos a un bloquecito deportivo, en los poquitos minutos que nos queda. Estuvo conmigo acá Facundo Cepeda ayer, hablando sobre, justamente, el balance de la carrera que se corrió el pasado domingo, la clásica mountain bike. Bueno, sí, ahora ya pasada la carrera, el balance es muy positivo, y también, la verdad, que nos sorprendió la cantidad de ciclistas, de afluentes de ciclistas que hemos tenido. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? Tuvimos más de 400, cerca del número final, cerca de 415, aproximadamente. La verdad que nos sorprendió, una, porque es la primera vez, y dos, también la afluencia de ciclistas que hubo de otras provincias. Hubo muchos corredores de Buenos Aires, Sabemos de Mar del Plata, Areco, Santa Fe, Mendoza, que inclusive también fue el ganador, La Rioja, y varias provincias que estuvieron presentes. La verdad que nos llena de orgullo, y como siempre digo, el motor económico que hace funcionar la región es muy importante. Aunque por ahí sea una carrera medianamente chica, sabemos que desde el miércoles, inclusive, hubo ciclistas que han venido a quedarse aquí en la localidad de La Cumbre, también en la localidad de Cruz del Eje, y por supuesto que esto hace funcionar la economía local. Así es. Bueno, como todos ustedes saben, mientras vemos imágenes, y mientras vamos charlando con Facundo, en el momento de las largadas, el largo tal cual estaba previsto, me parece. Allí estuvo Lucio Mercado firmando las largadas, lindo circuito. Yo estuve también en gran parte de la bajada del Pintos, lo cual siempre es peligroso, está muy ligera, y muchas piedras sueltas. Bueno, anda contándome un poquito el trayecto de la carrera, y después vamos a la llegada también, ¿no? Bueno, hicimos ocho largadas cada tres minutos cada una, por suerte salió muy limpia, muy limpia la largada, muy limpia la llegada. Este es un circuito, como vos bien decías, complicada logísticamente. Entonces lo que hicimos fue hacer una parte funcional muy importante sobre la seguridad. Tuvimos tres ambulancias, ambulancia en la largada, ambulancia en el circuito, ambulancia en la llegada. Tuvimos cerca de seis, siete bomberos de la cumbre, hubo bomberos también de San Marcos, hubo policía de la cumbre en el circuito, también hubo policía allí cerca de la llegada. Por supuesto hubo algunos accidentes, tuvimos que lamentar algunos accidentes. En su momento, y el más grave, fue una corredora del Tim Benso, que cayó un poco antes del empedrado en la herradura. Allí cayó, pegó la cabeza, perdió el conocimiento. Por suerte actuó muy rápidamente, también un fotógrafo que había en el lugar, una moto de la organización, un bombero de la localidad de la cumbre, para luego ser trasladado al hospital municipal, y por la tarde le pudieron dar el alta. Hoy ya se encuentra estable, también hubo otro golpeado, que hubo que hacer una tomografía en el día de ayer. Como digo, es un circuito complicado, tenemos bajadas muy duras, por suerte no hemos tenido que lamentar más allá que eso. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy contentos con todo, con la cantidad de gente que ha venido. Tuvieron por supuesto el intendente de la cumbre, el intendente de Cruz del Eje, allí en la llegada, en el IPEA. Así que la verdad que esto ha sido una apuesta al futuro. Muchos corredores, esperamos en un futuro que esta carrera siga creciendo, sabemos que muchos corredores también han venido como la previa, como la previa del río Pinto. Hubo mucha gente que ha auspiciado también, Agencia Córdoba Joven, muchos sponsors locales, de aquí la localidad, de la localidad de Cruz del Eje. Así que la verdad que estamos muy contentos, vamos a querer por supuesto hacer una segunda edición. Ya hay muchos corredores que nos están pidiendo, esperamos para el año que viene. O quién sabe, capaz que al revés, podríamos hacer Cruz del Eje y llegada en la cumbre. Ah, mira, qué buena idea también. Esa también sería una buena opción. Pero la verdad que el balance es muy bueno. Justo hoy por la tarde ya nos juntamos para hacer este cierre. Pero estamos muy contentos, muy contentos. ¿Se puede entonces, como me estás manifestando algo, Facundo, o como yo también se lo pregunté a Claudio Faría hace más de un mes cuando se presentó la carrera, ¿se puede dejar como un clásico, como el nombre de esta carrera, para esta fecha, o largando del revés, de Cruz del Eje hacia acá, ¿se puede dejar ya como una fecha establecida anual? Bueno, la idea es dejar esta fecha establecida anual. Se puede también hacer una segunda carrera que largue, como bien te decía, en Cruz del Eje, llegada a la cumbre. La verdad que también lo vamos a estudiar con los chicos. ¿Qué fecha tentativamente? A ver, tírame alguna idea. Bueno, hablando de Cruz del Eje, tiene que ser en meses no tanto de calor, porque sabemos que hace mucho calor allí en la ciudad de Cruz del Eje, pero podría ser después de marzo, después de marzo, marzo-abril, se podría llegar a hacer otra fecha más o menos en esas épocas. Antes del desafío Pintos. Antes del desafío Pintos. Y que siempre sería esto como una previa de la carrera, no sé, más convocante. Exacto, sabemos que muchos corredores han venido para probarse, para conocer el circuito, como nos manifestaban. Así que bueno, capaz que también la idea sea esa y antes de la carrera del río Pintos. Facundo, estuviste, por supuesto, en las llegadas, con todos los detalles. Contame si recordás a uno de los principales ganadores en masculino, en las chicas. A ver, contame un poquito. Bueno, así es. Tuvimos muchas categorías, cerca de 22 categorías. Hubo, por ejemplo, una novedad, que es categoría más de 100 kilos. Ah, eso. Exacto. Para todos los ciclistas que piezan más de 100 kilos, hicimos una categoría especial para ellos. Esto se había hecho ya en otra carrera, aquí en la zona. La verdad que se ve que gustó mucho y los mismos corredores, nosotros no lo teníamos previsto y muchos de los corredores, la verdad que nos pidieron que hagamos una categoría especial más de 100 kilos. Así que bueno, lo hicimos. Inclusive un local de la cumbre, Martín Luna, que trabaja en la municipalidad, llegó segundo en su categoría. Claro, más de 100. Así que hubo mucho, cerca de 10 corredores. Sí. Bueno, yendo a líneas generales, la categoría más importante son las pro, profesionales. Pro masculina la ganó una persona del sur, de Esquel, Facundo Pérez Costa, que bueno, está viviendo dentro de la zona actualmente, pero él es del sur. Categoría femenina pro, la ganó Mariela Brizola, la falda. Si no me equivocas, Pérez Costa con dos horas, dos minutos. Sí, sí, sí. Pero el ganador de la general, no hemos hecho una general, pero el mejor tiempo, la verdad que fue una revelación, se lo llevó un chico, su 23, tiene 20 años, que es de Mendoza. Ah, mirá. Así que la verdad que eso ha sido la novedad. Justo ayer nos estuvimos comunicando con él. Es una persona que la verdad que ha sorprendido, le ha ganado a todos los profesionales. Ah. Y es un chico que está entrenando mucho y no tiene sponsor. Así que bueno, vamos a ver si podemos, capaz, intentar con algunos contactos, porque la verdad que es una pena que con semejante nivel no tenga ningún sponsor. Bien, entonces en la categoría hombres, Pérez Costa, que está viviendo en Cruz del Eje, voló, lo vimos volar, iba puntero absoluto, y Mariela Brizola, que también ganó de punta a punta. Bueno, así es, inclusive una novedad, de Pérez Costa llegó a la carrera, terminó y se fue a correr a otro lado. Sí. Llegó, no estuvo para la entrega de premios y se fue a correr a la calera, que había una carrera de bicicleta de ruta. Así que la verdad, increíble, increíble. Qué barro. La perfuma, el nivel que tienen, la preparación que tienen para llegar bien y poder irse a correr a otros lados. Bueno, felicitaciones, amigo, también felicitaciones a las chicas y en nombre de ellas a todos los que han participado en esta carrera, que tiene su peligrosidad, como les digo, vos lo dijiste muy bien, lamentando esta caída fuerte que tuvo la chica, que ya se está recuperando, otros más. Y bueno, hay que prever algunos detalles más. En esta carrera sí hay partes peligrosas y hay que ver ahora para el desafío. Yo estoy hablando siempre para el desafío porque si viene lo más importante, van a ser más de 5.000 ciclistas y en esa bajada de los empedrados, que se llama empedrado, está muy veloz, muy rápido y ese badén amarillo hace que producen algunas caídas. Digo, son detalles para tener en cuenta para los organizadores del desafío, ¿no? No, por supuesto, eso siempre para nosotros. Hoy justamente el balance y también que nos vamos a juntar con los chicos es para ver qué cosas podemos mejorar. Nosotros en esta carrera nos pusimos muy a disposición del ciclista pensando en el ciclista, en el mérito, en el esfuerzo que hacen. Por eso pusimos una cantidad de premios anticipada sin saber cuántos corredores podíamos tener de más de 200.000 pesos solo en premios en efectivo y nos pusimos muy a la disposición en todos los sentidos, como por ejemplo hicimos inscripciones, retiro de kit en dos lugares al mismo tiempo. Esto la verdad creo que no se hizo en ningún lado, en ninguna carrera. Se llevó a una logística muy importante porque estamos entregando kit en la cumbre y kit en Cruz del Eje para el norte, para allá y para toda la parte de sur y este para estos lugares. La verdad que eso también nos complicó un poco porque hubo 5 o 6 personas que fueron mal cargadas los números. Lo fuimos solucionando en el momento. Pero bueno, son algunas cositas para rever que justamente para eso nos juntamos hoy. Pero bueno, nada. Súper contentos y el año que viene una nueva edición. Bueno, felicitaciones Facundo. Felicitarlo a los organizadores allá de la ciudad de Cruz del Eje. Y nos veremos pronto. Esperemos que se siga haciendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, así de esta manera estamos finalizando nuestro noticiero de hoy. Siempre les digo muchas notas, mucho material pendiente. De hecho, que esta nota con Facundo es mucho más larga. Usted la puede disfrutar en nuestros canales de siempre, ¿no? YouTube y Facebook sobre todo y nuestra propia página web www.canaloncealocumbre.com.ar Mañana con mucho más. Anoche fue una conferencia de prensa interesante, política. Estuvieron algunos ministros, Masey, González, junto con el intendente Matías Montoto, de Hacemos por Córdoba. Esto fue en Huerta Grande. Haciendo un análisis de lo que pasaron las elecciones justamente del mes pasado, las paso, y qué se viene de aquí más. Ya estamos en campaña política. Vamos a despedirnos de esta manera. Que le pasen bien. El tiempo se está mejorando. ¿Se viene calorcito para el fin de semana? Esperemos que sí. Que le pasen bien. Chau. El tiempo se está mejorando.